Profesor Interactivo Presenta Los Mapuches, Capítulo 5 Mapuches en el Siglo XX, Primera Parte Mari Mari Compuche Aquí estamos nuevamente para contarles que pasó con los Mapuches en el Siglo XX En el capítulo anterior y a raíz del resultado de la pacificación de la Araucanía Mi pregunta fue ¿Resistió la cultura Mapuche a toda esta vejación? La pobreza llegó al pueblo Mapuche para quedarse Y para ambos estados Lo que quedaba era tan solo indígenas para civilizar Para principios del Siglo XX Los Mapuches, pasaron a formar parte del 25% del campesinado más pobre de Chile El mismo Deoro Smith reconoció que Gualmapu no estaba abandonado Como se especulaba Cada cacique tenía deslindes bastante claros de sus tierras Ingeniero geomensor alemán Contratado en 1858 por el Estado chileno Para trazar las tierras que se entregaron a los colonos Pero aún así, de los 5 millones de hectáreas que tenían los Mapuches Solo se les distribuyeron 500.000 hectáreas Así es Y durante la primera mitad del Siglo XX Las leyes indígenas que se fueron dictando poco y nada Ayudaron a solucionar sus problemas En 1900 se instalan en la zona Poderosas Empresas Forestales Ya en el año 1901 Habían llegado a la región de la Araucanía 36.000 europeos ¿Estos europeos trataban de modo distinto a los Mapuches? Los descendientes de los colonizadores y latifundistas Conservan las mismas actitudes discriminatorias contra los Mapuches El periódico La Opinión del Sur escribía Esta región estará siempre en un estado de atraso Cuando albergue como lo hace hoy Más de 50.000 indios sin civilización Casi en estado de barbarie ¿Es decir que con todo esto se aplastó a la cultura Mapuche? A pesar de todos estos acontecimientos no fue así El hecho más importante ocurre en Panguipulli El año 1907 Un grupo de dirigentes Mapuches Convoca al Parlamento de Coscos En 1907 se celebró el Parlamento Mapuche Al cual acudieron Long Queerken de 100 leguas alrededor Para discutir y parlamentar respecto a los atropellos En la Pampa de Coscos A esta convocatoria llegaron alrededor de 2.000 indígenas Y después de una semana Decidieron defender su territorio Denunciando a los atropellos que estaban sufriendo ¿Cuál era el objetivo de este Parlamento? Apuntó a lograr 4 objetivos Demostrar que el Mapuche no había desaparecido Instalar el tema indígena en la opinión pública Presentándolo como un problema Que Chile debía resolver Desbaratar la imagen del indio carente de virtudes Para presentar otra Que lo acercará a los cánones del hombre civilizado Mostrarse a sí mismo Como los grandes defensores de un pueblo Que había sido violentado Este magno evento fue registrado Por el periodista Aurelio Díaz Mesa Esta experiencia le permitió valorar a este pueblo Lo que se vio reflejado en su forma de relatar El ensayo titulado Parlamento de Coscos ¿Esto detuvo las expropiaciones? Hace 1910 Las expropiaciones de tierras indígenas Habían alcanzado una magnitud preocupante Tres organizaciones mapuches Fueron dominantes en el espacio público regional de la época Año 1910 Se funda la Sociedad Caupolicán Del Partido Liberal El año 1916 La Federación Araucana aliada a la izquierda Y en 1926 La Unión Araucana apoyada por los capuchinos Cuyos estilos de acción y reflexión Fueron a veces muy divergentes Pero que tuvieron una considerable participación En las discusiones de los proyectos de leyes indígenas Entre 1911 y 1930 Se produjo una serie de acontecimientos En contra de mapuches Por colonos Y también por el Estado Que quedaron impunes ante la justicia Todos estos hechos Fueron detallados en el informe de la Comisión Verdad Histórica Y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas Fue entregado el 28 de octubre de 2003 Al presidente de Chile Ricardo Lagos Por el presidente de la Comisión Y expresidente Patricio Ailuín Entre la ley de división De 1927 Hasta la ley indígena De 1972 Hubo un emperamiento De la situación política Económica, social Y cultural De los mapuches Seguiremos conversando Sobre los mapuches En el siglo XX En la segunda parte de este capítulo Peucayal Peucayal De ahora en adelante Investiga y contacta a personas Que desciendan de colonos Para conocer su historia Este ha sido un aporte De profesor interactivo Visítalo y podrás complementar Lo aprendido aquí Además podrás encontrar más recursos Chao, nos vemos Te invitamos a suscribirte Al canal del profesor interactivo ¡Suscríbete! 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 Gracias.